Bueno y quería aprovechar para decirle que esta noche voy a estar en el programa de Cala en la cadena CNN a partir de las 9 de la noche en el este de los Estados Unidos, me pueden ver en toda América Latina así que esta noche en CNN con Cala voy a estar en vivo durante el programa Imahel Cala y me invitaron para ir al programa de CNN en Español Así es Y vamos a dar la bienvenida ahora a Telma Madrigal Telma, eso es todo el bello Muchas gracias, bueno, qué dices Es una mujer persona preciosa, pelo negro La sombra del pasado La mala, la villana Se gusta ser malcriada Una maldita soy ¿Te casaste hace como un año me dicen? Sí, un año y medio ¿Y tu esposo, te portas de villana en la casa o no? A veces sí Es más, él está feliz, me dice, claro, que te conozcan tal como eres ¿Me gusta? Así te dice Se creen que eres buena gente Que te conozcan bien ¿Qué tal la experiencia? Te vemos actualmente todos los días en la telenovela La sombra del pasado y este papel me imagino que debe ser divertido Muy divertido Aunque sí la he sufrido, sí me costó al principio mucho trabajo No te hagas No, la verdad es que es algo natural Tu marido diría Sí, no, no te hagas Pero la verdad, sí, o sea, de repente si hay veces que digo, esta gastritis, ¿por qué es? Claro, por todos los corajes que hago por Valeria Ah, claro Sí, pero padre, es muy divertido también, como dices Feliz de estar en la sombra del pasado, que la verdad nos está yendo padrísimo también aquí Entonces, bueno, feliz de estar y feliz de estar con ustedes Ahora aparte del triunfo, ok, son redes sociales Y me dicen que eres tan buena como yo en todas las cosas O sea, que empecé a ti con dos dedos Unos añitos atrás Obligada Ya, yo también soy igual O sea, que eras totalmente desconectada Soy súper desconectada Ahorita apenas saqué el Instagram, todavía no lo activo Ya, pero en estos días Vas a empezar a hacer Instagram ahora Sí, apenas Mira, ¿qué haces para divertirte? Ya sé, ahora voy a subir todo a Twitter No soy muy mala para las redes sociales No, pero para divertirte, ¿qué haces? ¿Ah, qué hago? Voy al cine, voy al gimnasio, descanso, intento cocinar ¿Eres buena chef o no? No, bueno, ahí voy, voy aprendiendo O sea, sí, toda la plancha me sale perfectamente No, si es de comer Raúl, mira, síguelo en Twitter Y en Instagram que ponen todas las comidas Ah, pues mira Ahí te va a gustar la cuestión Gracias, te deseamos muchísima suerte No, muchas gracias a ustedes Te demás, muchas gracias Y te vemos en la novela La Sombra del Pasado Todos los días aquí en Univision De verdad, un placer tenerte aquí Y qué linda eres, de verdad Y te esperamos de volver Muy, muy bonita Muchas gracias